¿No tiene todavía el permiso de conducir? Autoscuela Almendralejo pone a su disposición toda clase de posibilidades para su obtención. En especial cursos intensivos en horario tanto de mañana como de tarde para una mayor facilidad y comodidad. Estamos en Avenida de la Paz y en calle Julián García Hernández. Autoscuela Almendralejo, muchos años a su servicio. Autoscuela Almendralejo, muchos años a su servicio. Estamos aquí para presentar una actividad benéfica que se va a llevar a cabo el próximo 12 de diciembre en el Teatro Carolina Coronado. Y en este caso el ayuntamiento participa como colaborador, lógicamente con las instalaciones y la publicidad del evento. Que hemos considerado de especial relevancia por las partes que están uniendo sus fuerzas y sus sinergias. Como son por un lado a Prosuba 2 de Almendralejo y el grupo de Cosita Buena. No sé quién ha sido el que ha tenido la iniciativa pero por nuestra parte, por parte del ayuntamiento, pues darle la enhorabuena y que se sigan sumando estas iniciativas. Yo solamente desde a Prosuba la iniciativa ha sido de ellos. Entonces, bueno, nosotros agradecer que se hayan acordado de nosotros, que nos hayan tenido en cuenta para esta iniciativa. Y el dinero que se recaude de esta colaboración, la parte que corresponda a Prosuba 2, ya tiene un destino. La vamos a utilizar para seguir dotando. Tenemos una sala de envejecimiento en el centro que hemos comprado ya mucho material a través de una subvención que ya tenemos concedida. Pero bueno, todo lo que sea seguir dotando y poder seguir trabajando en este colectivo que es de especial importancia para nosotros. Las personas con discapacidad que están en proceso de envejecimiento, pues todo lo que podamos aportar. Bueno, es yo animar a todo el mundo a que acuda, a que vaya a la gala el día 12 de diciembre. Porque creo sinceramente que va a estar muy bien y que lo vamos a disfrutar. Yo, como representante de Cosita Buena, agradecer en primer lugar al Ayuntamiento que nos haya prestado todo su servicio y haya puesto a nuestra disposición todo lo que hemos necesitado. Y bueno, y como una Prosuba 2 de Almendralejo, agradecerle que hayan querido también que nosotros, que era una propuesta que teníamos hace tiempo, que en la trayectoria que tenemos ya de hace 13 años, haber colaborado con muchas entidades y muchas asociaciones, asociaciones y ONGs, pues queríamos también colaborar, como no, con a Prosuba 2 de Almendralejo, en un año en el que, al año que viene, creo que hacen el 40 aniversario. En el que desde aquí también ya se lo hemos hecho a la presidenta el ofrecimiento de que si quiere en algún acto contar con nosotros, que estaremos totalmente dispuestos y haremos todo lo posible para asistir. Bueno, contaros un poco el tema de la gala. Como veis, os hemos dado una serie de carteles de la gala y hemos intentado hacer un certamen o una gala bastante buena, con grupos de primera fila. Está mal que yo lo diga, que esta cosita buena de primera fila. Pero tenemos al Premio Nacional de Humoristas, que fue Alex Islario, que va a ser el presentador de la gala, y a la vez va a hacer también una actuación, un monólogo. Como sabéis, Alex Islario fue el ganador del programa Engeño y Figura, del productor Tomás Sumer, en 1994. Y la verdad es que es una persona que, en cuanto se lo hemos propuesto, no ha puesto ningún tipo de pegas y está encantado de venir a colaborar con nosotros y a participar en este día. Tenemos a la cantadora de flamenco, Raquel Cantero, que de sobra es conocida por esta zona y aquí en Extremadura, y sobre todo en Almendralejo, porque ha venido este año a Festi Barros en verano, y la verdad es que tuvo un éxito impresionante y hemos querido contar con ella porque es una mujer que merece la pena traerla de nuevo a Almendralejo. Y lo mismo, en cuanto hemos hablado con ella, encantada de participar y colaborar con nosotros. Bueno, Raquel Cantero es flamencóloga, es de Cáceres y es una persona que entiende muchísimo de flamenco y sabe de flamenco y canta muy en flamenco. Además va a hacer un esfuerzo importante porque viene de Cartagena, que está actuando ese mismo día para venirse luego a la gala. Creemos que va a venir con su padre, el guitarrista y palmero, no lo sabemos. Si viene su padre, pues otro cantador excepcional que también nos delitará ese mismo día. Tenemos a Lubricán, Lubricán es un grupo de Hinojo. Por aquí, bueno, no es muy conocido Lubricán, pero sí deciros que ha sido premio a la mejor sevillana rociera en el 2014, en la que el coro Cosita Buena quedó segundo en la canción rociera en el apartado de coros. Ellos fueron al apartado de grupos y solistas y nosotros en el apartado de coros quedamos segundo. Y ellos ganaron. Es un grupo que si vais a la gala, también os invito a que vayáis. Os va a gustar porque la verdad es que tiene unas voces impresionantes. He visto a Manuel Jesús y Marco, son unos fenómenos y os invito a que vayáis a conocerlo. Y bueno, de Cosita Buena no sé qué contaros, son gente que no conozco, son de aquí del pueblo, pero no los conozco mucho. Hace 13 años que empezamos nuestra andadura, esperemos que tengamos otros 13 más y vamos a intentar deletar a la gente con cosas nuevas. Vamos a llevar una sorpresa muy bonita que no os voy a adelantar. Bueno, vamos a llevar dos sorpresas. Una que os va a gustar porque va a ser espectacular y la segunda que vamos a hacer una cosa con otra gente. Llevamos también al baile a Carmen González de la Escuela de Baile Sentimiento. Y bueno, aparte del precio de la entrada, también tenemos una fila cero que nos proporcionó a ProSuba2 por si alguien no puede venir a la gala y quiere colaborar, pues que colabore con esa fila cero. Si quiero, yo os la digo. Mira, la fila cero, la cuenta corriente es 31001-0001-5601-2015-0020. Y bueno, también queríamos agradecer a las empresas colaboradoras que hayan querido colaborar con este evento para la sufragación de algunos gastos que esto conlleva, que es lógico, ¿no? Y bueno, deciros que el precio de la entrada aquí ya son 8 euros y anticipada 6 euros. Que hay varios puntos de venta por todo Almendralejo, por Azuchal y Villafranca. Y os lo voy a recordar, por ejemplo, en Almendralejo tenemos la oficina de turismo, Mercería Zabache, Solintiva, Floristería de Rosas, Sonido Almendralejo, a Prosubador, Bar Casa Emilio, Bar Restaurante Pata Negra, en Villafranca Cafetería Bar El Pilar y en Azuchal el restaurante El Frijón. Marcesa, concesionario oficial Renault para Almendralejo y Comarca. Contamos con profesionales altamente cualificados y disponemos de la última tecnología. Servicio especializado en la reparación de pequeños golpes y arañazos. Su vehículo como nuevo en menos de 48 horas. Gracias a nuestro servicio Renault Minuto, atendemos de inmediato las operaciones de mantenimiento más frecuentes. Dentro de la gama Renault encontrarás el vehículo que mejor se adapta a tus necesidades. Ponemos a su disposición una amplia gama de accesorios creados especialmente para cada modelo e integrados técnica y estéticamente con su vehículo Renault. Marcesa, concesionario oficial Renault. Estamos en carretera de Sevilla, Almendralejo. Marcesa, calidad y fiabilidad.